¿Qué pasa con la violencia a la mujer? Ah, un tema fuerte es el tema de la violencia hacia la mujer. Otra cosa es que, como se ha venido descubriendo estas últimas semanas, se utilice la violencia a la mujer como arma electoral. Los dos últimos casos presentados. Igual en La Paz, en la dirección punta, comunes, se agarran sillas rotas. Yo digo, no habremos nada, igual no más de 80%, 90% que no tenemos nada. Se traje a la mujer, nunca el Congreso en La Paz termina bien. Sillas rotas, agrandadas rotas, puertas rotas, desplazadas. ¿Cómo dicen eso cuando la mujer se hace pegar con su marido? ¿Qué pasa con la mujer? 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 No, no, no. ¿Qué pasa con la mujer? Ya, la mujer está contra ser pulida, igual te esperas. ¿Qué pasa con la mujer? Si me quieren, vengan. ¡Vengan conmigo por la ***! Te voy a mandar a trabajar a Trinidad, le voy a dar el papel. ¿Estás de acuerdo? Los primas, me lo traes y se procede. Si no estás de acuerdo, bueno, definitivamente no se procede. Entonces, si estás de acuerdo, lo firmas, si lo vas a firmar con Jaime, ya se procederá. Se resuelve el tema de pensiones, se resuelve el antepartamento, todos los visitas, todos los temas para que no queden atendientes y se acuerdan los juicios. Nuestros invitados hoy están Lourdes Montero, activista por los derechos de la mujer y Sergio Sánchez, politólogo con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto, hermano, bienvenido. Gracias. Gracias, señor. Dos ejemplos de lo último, nada más, ¿no? Porque si traemos otros, van a decir, está en guerra contra tal, está en guerra contra tal... No olvidemos, por favor, al alcalde Percy Fernández, no olvidemos al alcalde de Pocuata, que asesinó una enfermera, o sea, tenemos en la clase política, lastimosamente, hombres muy violentos. Violentos en la clase política, lo voy a anotar, porque ese es parte del tema también. Solo dos ejemplos para empezar, le decía. ¿Cuántos más hay contados en esta etapa electoral? No, hay muchísimos, ¿no? Hay el caso de este consejero departamental en Chuquisaca, ¿no? Que violó a una funcionaria de la gobernación de Chuquisaca, ¿no? Es dramático. A ver, no sé si coincide con este término, violencia electoral contra la mujer. John, ojalá fuera solo electoral, ojalá terminara la violencia cuando termine el periodo electoral, ojalá en octubre desapareciera esta cultura machista, eso sería fantástico. El problema es que esto es estructural, viene desde hace muchos años atrás, y lastimosamente va a continuar después de octubre, ¿no? Ese es el problema. El problema es que no estamos atendiendo un tema electoral que, perdón, un tema estructural que en periodo de elecciones lo que hace es visibilizarse socialmente, ¿no? Cuando los políticos buscan sacar sus trapos al sol, puede ser la corrupción, puede ser que hayan tenido algún otro problema con la justicia, y por supuesto sale el tema de violencia, ¿no? ¿Visibilizarse o utilizarlo como arma electoral? Utilizarlo como arma electoral, ¿no? Ahorita el problema es que se ha banalizado el tema, y el problema es que está quién saca los trapitos al sol de cada quien, ¿no es cierto? Y ese no es el problema, ese no es el punto, sino que deberíamos estar discutiendo ahorita las reacciones de los partidos políticos que están planteando una agenda que va a evitar la violencia contra las mujeres, ¿no? Eso debíamos estar discutiendo ahora. No, pero estamos discutiendo la declaración de uno, la declaración de otro, lo que dicen que dijo el otro, y ese es un problema, ¿no? En realidad deberíamos estar discutiendo cuánto presupuesto está pensando cada partido que va a viabilizar si es gobierno. Eso deberíamos estar discutiendo, cuánto presupuesto para que se cumpla la ley 348 de violencia hacia las mujeres. ¿Ever utilizada políticamente en esta época electoral? Problema utilizado, problema utilizado, y yo te diría que justamente en una encuesta en el país que hizo Ipsos y la Razón, donde se preguntó cuál sería el problema que usted atendería, 64% de las personas en Bolivia decía, tenemos que atender la violencia contra las mujeres. Cuando se le preguntaba a los hombres cuál era el problema más importante, 62% de ellos decía, hay que atender la violencia contra las mujeres. Hombres, ¿qué se les consultaba? Y luego, cuando se les consultaba a los jóvenes cuál era el problema que les preocupaba entre los 18 y 24 años, 70% de ellos declaraba violencia contra las mujeres. O sea, es un problema que socialmente hay consenso de que tenemos que atenderlo. Estamos en un periodo electoral y resulta que los partidos no nos hablan del tema. Resulta que, si tú lees las ofertas electorales, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Aumentar la policía como si fuera un tema de policía, cuando estamos viendo que es un tema social, es una epidemia social. Hay un tema mental, hay un tema de ideas y creencias. El candidato a senador, Ciro Zavala, nos ha demostrado que, en realidad, se trata de un tema de mentalidad, no de más policías en la calle. Y ese problema, los políticos lo evaden. No lo tratan y yo diría que también lo banalizamos cuando lo abordamos. El tema es que, cuando se mediatiza esto, el problema de la violencia hacia las mujeres, tú tiendes a hacer una valoración diferenciada. Y eso es peligroso. ¿Por qué esta mujer presentó esta prueba? Ya estamos pensando que esta mujer fue la que dio a los medios de comunicación este audio de Doria Medina con ella. ¿Y por qué si Navarro presenta pruebas de que la Fiscalía le creemos a Navarro y no le creemos a ella? Es que hay aquí un problema de cómo estamos concibiendo el problema. Y tiene que ver con estructuras con las que nos forman, tiene que ver con nuestra casa, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con una asamblea legislativa que no aborda en el fondo estos problemas, tiene que ver con una serie de instituciones de nuestra sociedad que no están realmente abordando de verdad el tema. A ver, porque yo excuso a la prensa, excuso a la prensa, porque aquí se atiende en la prensa Navarro y Navarro muestra los papeles y dice, un momento, sí, a mí me denunciaron, pero aquí está, pues, no me encontraron nada, o sea, para comenzar. Y segundo, sale Samuel, en el caso de Samuel, y dice, un momento, a mí no solo me chantajearon, yo sabía que esa existía y además la que grabó fue ella. Entonces, yo creo que en esa información ya la gente se hace ideas. Es que nosotros hablamos de esas historias. No, es cierto, John, pero lo que la gente no sabe es este dato. De cada 100 casos que se presentan en la justicia, 70% son desestimados por falta de pruebas. Es decir, las mujeres tenemos que estar muertas para probar que nos han golpeado. Entonces, recién nos declaran víctimas de violencia. ¿No? Te imaginas de cada 10 que presentan, 7 encima son humilladas públicamente porque dicen, no, a usted no le ha pegado, usted está usando esto contra el varón. Cuando sabemos, cuando hemos trabajado en temas de violencia, que cuando una mujer denuncia es porque ha llegado ya al límite, porque ha decidido romper a veces con su propia familia, que le dice, arregla el lío, como le dice Samuel en el video. O sea, no seas problemática, no me jodas, no jodas a la familia, no avergüences socialmente a la familia, porque es vergonzoso asumir que la están golpeando a una mujer. Entonces, cuando esa mujer llega a una denuncia, imagínate tú que el 70% de los casos los jueces desestiman. Así como el señor Navarro con tanta orgullo dice, desestimaron mi caso, bueno, 7 de cada 10 son desestimados. Bueno, pero usted no lo está defensando a Navarro, ¿no? No, no, no. Está diciendo que él es el culpable, digamos. No, no, no. Y la pegó a su esposa, digamos. No, no, no. Lo que se ve, digamos, son las pruebas que presentan. Así es. Y el otro tema que yo quisiera abordar es que el señor Samuel de ninguna manera puede decir, yo estaba negociando solamente un tema económico. Lo que él ha presenciado es un crimen. Es un delito. Es como si yo presenciara un asesinato y diga, no, yo voy a negociar el tema económico. No, ahora es un delito público, de orden público. No es un problema de la pareja. No es que el padrino interviene para que la pareja se arregle. Eso es un delito. Eso usted es cómplice si no lo denuncia. El señor debería haber ido al día siguiente a presentar denuncia de haber presenciado un hecho de violencia. Hay, yo hago un paralelismo, ¿no? Que sería interesante ver si se aplica, ¿no? Si tú, hay una reforma en las leyes reciente, ¿no? Que por el tema de la paternidad, ¿no? Cuando antes una mujer decía, él es el padre de mi hijo, ella tenía que demostrar que él era el padre del hijo, ¿no? Ahora, él tiene que demostrar que no es el padre o que sí es el padre, ¿no? Él es el responsable, ¿no? Sería interesante aplicar la justicia en ese sentido, ¿no? Él me ha pegado. No, señora demuestre que la... Señor, demuestre usted si no la ha pegado, ¿no? Eso sería muy interesante ver un paralelismo así, ¿no? Para ver si el hombre consigue las pruebas suficientes también, así como le cuesta conseguir a la mujer, ¿no? Para demostrar que él no ha sido el violento. La gente cometa de que una denuncia así, en época electoral, por ejemplo, que perjudique directamente a un candidato, también tendría su trasfondo. ¿Qué opina usted? Sí, pero ¿sabes cuántas violencias... ¿Cuántas denuncias se presentan al día? 300, yo. 300 a nivel nacional. Una se hace mediática. Una se hace a la luz. No es una cualquiera, ¿no? No, no es una cualquiera. Es uno de los protagonistas más visibles. El problema es que tenemos 299 invisibles a la opinión pública. Y, lastimosamente, invisibles a la política pública, a la intervención. No te olvides que la ley de violencia contra la mujer se aceleró por el caso de Anail Huaycho. O sea, es ese caso simbólico, ese caso emblemático, el que hace que reaccionemos como sociedad y nos indignemos. Pero nos olvidamos que desde el 2009, cuando el señor Evo Morales asumió la presidencia, 864 mujeres han muerto en Bolivia. ¿Te imaginas? Si hubiera ocurrido eso con cualquier enfermedad, ya se hubiera declarado una epidemia nacional, ¿no? 864 crímenes de mujeres han ocurrido en este país. Y estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Porque son cotidianos silenciosos y absolutamente olvidados por la sociedad. Muy de acuerdo. ¿Y cuando es arma electoral la violencia contra la mujer? Yo creo que hay que responder a la política con la política, ¿no? Y aquí yo creo que el ciudadano tiene que comprender un rol fundamental que tiene. En octubre, el vota, elige a uno o a otro, castiga o beneficia a uno o a otro, ¿no? Entonces, ahí es la gran oportunidad para que todos, porque este no es un problema de las mujeres, ¿no? Y ahí rescato de la última vez que nos invitaste a hablar del tema de si es mejor que haya más mujeres en las listas, ¿no? Sí es importante, pero sí es más importante desde mi punto de vista que haya una agenda de las mujeres que se respeta, que se pone en la palestra pública, que se aborda de una manera frontal y que tanto mujeres como hombres ciudadanos estamos dispuestos a premiar o castigar con nuestro voto a quien dice algo al respecto. Y si dice y es elegido, a exigírselo, ¿no? A exigirse que cumpla su oferta, ¿no? Ese es creo que el rol. Vamos a ir a la pausa y el tema, cuando volvamos, es políticos violentos. Vamos a hablar de políticos violentos, ¿no? Muy bien. Cerró la marcha decir que debían irse de las listas, ¿no? Políticos violentos. Eh... ya volvemos. Bien, hoy estamos hablando de la violencia contra la mujer, pero en esta época electoral, ¿cómo esta violencia es un arma electoral? Hablamos de ello y ahora hablamos de los políticos violentos, los políticos violentos. ¿Los políticos son seres humanos o los separamos? ¿O los políticos son más o son menos? ¿Ah? Yo diría que habiendo definido la política como un oficio, debes ser un ser virtuoso, ¿no? No deberías ser un ser común, porque tú has decidido exponerte como una figura pública que es ejemplo social. Ah, ok. Entonces tienes que tener un comportamiento y una actitud respecto al resto de las personas. Además, tú eliges la política como instrumento. La política es el arte del convencimiento, de la seducción, yo diría, del otro, de lograr el consenso. Por tanto, la violencia debería estar reñida con esa tu vocación de buscar el bien común, porque al final la política es eso, ¿cómo logro el bien común de varios que tienen agendas distintas de manera que pueda yo hacer una gobernanza de esas personas en beneficio de todos? ¿Los mejores deberían ser políticos? ¿Los mejores deberían ser políticos? Quienes saben del tema irreconciliable entre la política. Y esto va marcando los perfiles de quienes van siendo los gobernadores, ¿no? Porque, a ver, Maquiavelo te decía, vos puedes gobernar por la fuerza o por la seducción, ¿no? Y yo creo que en un sistema democrático no puedes gobernar por la fuerza, tienes que gobernar solo por la seducción, ¿no? Ese es el mecanismo adecuado, ¿no? Porque ese es el sistema en que los bolivianos hemos decidido que vamos a resolver nuestros conflictos y en el que vamos a sentarnos a mesas de diálogo permanentemente, ¿no? Estamos en permanentes conflictos y necesitamos sentarnos permanentemente a dialogar. Y es largo, es tedioso, con un alto costo de transacción, pero tenemos que hacerlo, es el mecanismo que hemos elegido. ¿Políticos violentos como un ejemplo en la palestra? Decapítenlos como muestra. A ver. Yo creo que todo aquel que ha optado por la fuerza en sus decisiones políticas es un político violento. Hablemos de Gonzalo Sánchez de Lozada, un ejemplo, tú me lo pedías, ¿no? Hablemos de aquellos que han decidido la fuerza, sacar al ejército a la calle para reprimir. Esa es una decisión de fuerza, ¿no? Es cuando tú llegas a la conclusión que no vas a poder gobernar por el convencimiento. No vas a convencer que tú eres la mejor persona para liderizar un proceso político, ¿no? Entonces necesitas utilizar la fuerza. El problema es cuando tenemos estos sujetos que están acostumbrados a ejercer la fuerza dentro de su casa, con sus esposas, con su familia o en sus empresas. Porque también tenemos personas violentas que están liderizando empresas e instituciones y deciden, pues, que la mejor forma de ejercer su poder es la fuerza, ¿no? No el convencimiento. Para mí esa es la clave. La persona que toma la decisión de ser político debe tener la absoluta convicción de que solamente convenciendo al otro va a poder gobernarlo. La violencia. Hay, bueno, hay casos muy extremos, ¿no? Lourdes mencionaba uno, pero yo creo que los más peligrosos son más bien los que socapan permanentemente, ¿no? El candidato a senador de Cochabamba del MAS, yo creo que ha tenido un lapsus, pero que ejemplifica lo que en verdad muchos de los mismos candidatos están pensando, pero creen que no es políticamente correcto decir simplemente eso, pero que en el fondo son así, piensan lo mismo que él, piensan lo mismo que Zavala, pero no lo verbalizan porque no es políticamente correcto y no les va a dar votos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué quiso decir él? Yo creo que quiso decir lo que dijo. Yo creo que en verdad lo piensa. Yo creo que en verdad lo piensa. Yo creo que muchos otros también lo piensan, pero no lo dicen. Porque son, no sé, más astutos políticamente, digamos. Ajá. Entonces, ese es el problema. Que tú tienes estos que de manera explícita lo dicen y hay otros que no lo dicen, pero que lo van a hacer o que lo piensan así. Políticos violentos o cultos, digamos. Sí. Sí. O que tienen esta ideología, ¿no? Que en realidad atribuyen a las mujeres parte de la culpa, ¿no? O sea, si te violaron es porque tú caminabas a cierta hora con una minifalda, ¿no? Cuando en realidad las mujeres deberíamos tener el derecho de caminar libremente vestidas como querramos. Claro que sí. En la calle, ¿no? Pero la mujer también sabe que a esa hora, en la noche, debería también poner de su parte para su seguridad, digamos. Pero ¿por qué la mujer es la vulnerable? No, no, no. ¿Por qué no el hombre también es vulnerable? Pero claro. Entendible, entendible. ¿No es cierto? Porque esa es la diferencia de género. Esa es la discriminación que se hace contra las mujeres. La sociedad cree que tiene el derecho del control sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ajá. Si tú caminas a esta hora, entonces la probabilidad de que te violen es mayor. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a castigarte por caminar a esta hora. Pero el hombre, no. Y esa es la diferencia que se hace. Yo creo que, a ver, si sacamos algo de la conducta de este político, de este candidato, es el extraer que todos somos responsables de la seguridad nuestra. Todos, en general, somos responsables. Y que podemos, de alguna manera, cooperar con nuestra actitud a que esas cosas nos sucedan. Sabemos que todos tenemos libertad de todos. Nos encantarían dar algunos con un montón de joyas, digamos, de repente a las 2 de la noche, por la avenida Buenos Aires, ¿no? O el plan, qué sé yo, 3000 en Santa Cruz, ¿no? Pero sabemos que no debemos hacerlo. Sabemos que no debemos saber por qué la violencia está ahí. Y contribuimos, de cierta manera, a que no ejerzan violencia. Y cooperamos. Yo creo que esa es la lección que yo saqué de él, de lo que quiso decir, más allá de que lo hicieran papilla, digamos, con lo que dijo. Para mí que el señor no supo expresarse realmente lo que quería, ¿no? O lo hizo de una manera, pero tan... Seca y pesada. Yo te voy a poner el otro extremo, John. Si tú te arreglas y caminas guapo por la calle, ¿te sientes en riesgo? No, no, no. ¿Crees que estás provocando para qué...? No, porque tengo todo mi derecho. No, yo te lo digo. Entonces, las mujeres nos sentimos así. Pero, claro. Las mujeres nos sentimos en riesgo si decidimos arreglarnos y ponernos bonitas. Es decir, hay ahí una discriminación de género en términos de la diferencia de cómo tú te sientes cuando te arreglas y caminas guapo y cómo yo me siento cuando me arreglo y camino guapo. Sí, pero las mujeres son más vulnerables, ¿verdad? O sea, el tema de las mujeres... Yo sería culpable. Yo sería culpable. Ponte que a ti te agarren, te lastimen, te violen en la calle. Tú vas al juez y te digan, es que usted, señor John, estaba muy guapo. Claro. Usted provocó. Usted provocó. ¿Cómo te sentirías tú, no, frente a eso? Tú dirías, pero por favor, digamos. Y es así como... Es decir, encima que, digamos, sufrimos, que te silban, ¿no? Que no puedes caminar por la calle sin que todos crean que son propietarios de tu cuerpo. Vas al juez a denunciar un hecho de violencia y te dice, es que usted estaba pues así. Eso no puede ser. Provocando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la libertad de vestir y de caminar como queramos. Eso está hecho. Pero también tenemos la obligación de contribuir un poco a nuestra seguridad. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo has puesto en términos, creo, correctos. Y hay un tema... Yo de esa bala saco, ¿no? Que debería, por el otro lado, también pedir, pues, una educación del lado de los hombres. ¿Ve? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿por qué, si una mujer pasa por la calle arreglada, con minifalda, no lo sé, no? Eso te da derecho a hacerle algo. Nada, nada, nada. Ese es el tema. Lo que pasa es que, en contrapartida, los hombres también tenemos que contribuir a una lógica de respeto, pues, por todos, ¿no? Porque ahí yo creo que hay un prejuicio muy malo contra los hombres. Se considera que el hombre es un animal salvaje que no puede controlar sus instintos. Y yo creo que ese es absolutamente discriminatorio contra los hombres. Ok. Paso del tema, porque hemos tocado Samuel, este señor y demás. ¿Qué tal lo que es el presidente? Ciro Zavala se llama. Ciro Zavala. Y pedimos que salga de las listas. Es una demanda clara y concreta. Creemos que tiene que haber coherencia en todos los partidos. Ok. ¿Qué pasa con lo que dijo el presidente? También. También. El presidente ha hecho, en estos largos años, nos ha hecho oír tremendas frases. O sea, frases que si se hacen una antología, yo creo que puedes reflejar la cultura machista y patriarcal de la sociedad boliviana. ¿Pero es cultural, pues? El problema es que cuando lo cultural está en contra de los derechos humanos, en este caso, los derechos de las mujeres, está mal, pues. Así sea cultural. Así sea cultural. ¿Acaso lo cultural es sagrado? Sí, claro. El problema es que concebimos en el último tiempo a lo cultural como un espacio inocuo, ¿no? Que es aséptico, diría yo, ¿no? Es limpio y puro. Y no es cierto. O sea, lo cultural aquí y en la China ha sido un ejemplo más para subordinar a una sociedad, a un grupo frente a otro. Ha sido el mecanismo para discriminar a unos versus otros. Ha sido el establecimiento de esas reglas en cualquier cultura. Siempre tiene ganadores y siempre tiene perdedores. ¿Evo debe irse de candidato? ¿Debe salir de las listas? Yo creo que todos los machistas deben irse de las listas, incluido el presidente Evo Morales. Pero esa es una opinión personal. Claro. Se la pido. Se la pido por eso. Sí, sí, claro. Yo creo que yo, como ciudadano, no quisiera hombre ni mujer, ¿no? Porque también hay mujeres que han salido a dar la cara, ¿no? Por actitudes que han tenido estos candidatos y estas declaraciones. Ni hombre ni mujer, ¿no? Que me represente y que haga las leyes de este país con ese enfoque y esa mirada. Yo, como ciudadano, no lo quiero, ¿no? Yo, como cientista, tampoco lo quiero, ¿no? No me interesa. Eso yo siento que es una traba para que esta sociedad siga mejor. ¿El último caso del representante del partido de Samuel debería irse también? Por supuesto. Por supuesto. Es que ese es el tema, John. Como yo te decía, si tú te planteas como candidato, quiere decir que estás haciendo una oferta a las personas. Que tú vas a ser una persona proba para producir leyes. ¿Qué es la ley? La ley es la regla que nos va a regir como sociedad. Entonces, si yo me presento como candidato o candidata, quiere decir que estoy demostrando que tengo toda la solvencia social, política, moral para hacer eso. Y entonces, si tengo toda esta carga machista, esta carga ideológica, ¿cómo creo yo que un elector va a creer que yo soy un buen asambleísta? ¿Cómo era la frase de hoy en la marcha? Machistas fuera de las listas. Machistas fuera de las listas, de todas las listas. Es interesante ver como en este contexto electoral se van planteando un poco las cosas, ¿no? Yo creo que el tema es que yo creo que no se debe legitimizar bajo ninguna circunstancia esto. Si extrapolamos el tema de la violencia y el tema de género. ¿Te acuerdas hace unos años que hablábamos sobre, no importa, es corrupto, pero hace obras? ¿No ves? No importa que robe, pero ha hecho. No importa que robe, pero ha hecho. Frecuente. Yo creo que estamos en otro momento. Yo creo que ya estamos en un momento de madurez donde no tenemos que permitir esas cosas. Simplemente no las tenemos que permitir, claro, ¿no? Entonces, así como en la corrupción, o sea, en el buen manejo de las cuentas públicas, en el tema de género, en el tema de la propuesta de desarrollo de este país, en el tema, ¿no?, de la sustitución del modelo primario exportador que seguimos teniendo desde que este país es país, ¿no? Entonces, yo creo que las propuestas no pueden ir, ah, es que es violento, pero hace, ¿no? Ah, es que es corrupto, pero hace. Yo creo que esa relativización de las personas, yo creo que no la tenemos que dejar pasar, ¿no? Y siempre las elecciones son una oportunidad, como digo, para no dejar pasar esto. Lourdes, Sergio, muchísimas gracias. Les agradezco. Ha sido un gusto, John. Es fascinante conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, John. Tenemos una tercera, ¿no? Sí, sí, con todo gusto. Nos dan un tema bastante interesante con este tema de violencia, pero no solamente a la mujer. ¿Mejor? ¿No? Ya verá de aquí a algunas semanas. Vamos a la pausa.